Bueno, hola a todos y a todas, chicos y chicas de YouTube. ¿Qué tal estáis, chicos? ¡Hola! ¿Qué tal? Soy CarmenMil1994Hable. Y bueno, parece ser que hay otra nueva actualización de Niteo 3DS. Es curioso, nos hemos quedado sorprendidos porque hay una nueva actualización de 3DS. Pero es la primera de este año que ha habido, bueno, que tiene esta actualización, creo que será la primera y última de este año, creo. O sea, las últimas actualizaciones de 3DS para que ya la dejen así. ¿De acuerdo? Y parece ser que dicha actualización cuya hace que haya mejor rendimiento del sistema. Ya está actualizando. Sí. Mejoras generales a la estabilidad del sistema y ajustes mejores para mejorar la experiencia de usuario. Cabe destacar que si no la actualizamos no podremos seguir utilizando las opciones en línea. ¿De acuerdo? Se está actualizando. Y la actualización cuyo nombre tiene 11.15 11.15 punto cero cuarenta y siete. ¿De acuerdo? Pasar la nueva actualización. Vaya, parece que todavía no no se ha rellenado un poquito. Qué raro. Irá lento mi internet ahora. No sé por qué. No sé por qué. Ahí no hay nada. A ver, a ver... Vale, ya se está terminando de actualizar, por suerte. Sí, ya no le queda nada, nada, nada. Ya se ha terminado de actualizar la consola. La consola se va a iniciar. Perfecto. Así que eso sería todo en esta actualización. Ok. Bien. Para todas, 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 para todos los modelos de Nintendo 3DS. Nintendo 3DS. Neo Nintendo 3DS. Nintendo... Nintendo 2DS. Neo Nintendo 3DS. Neo Nintendo 3DS XL. Y Neo Nintendo 2DS XL. ¿De acuerdo? Para todos, todos, todos los modelos de la familia de Nintendo 3DS. pueden actualizar a esta, a esta versión del software del sistema. Ahí lo vieron. 11.15c.047e. ¿De acuerdo? Así que ya tenemos la consola actualizada. Estupendo. Así que esto sería todo en esta actualización de Nintendo 3DS. ¿De acuerdo? Espero mucho que os haya gustado. Un saludo. Que me suelta a todos. Y nos vemos en el próximo video que haga, chicos. Adiós, ya vale. Hasta la próxima. Nos vemos. ¿De acuerdo? Up.